Este es un McCombo, una buena combinación que al verla así es también un buen negocio para ti. Cada McCombo es el valor de recibir calidad, es más que buena comida. Y ahora llegó el nuevo McCombo, dos hamburguesas con queso, unas papas y un refresco pequeño a un atractivo precio, con el sello de valor McDonald's.